a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de disco de robert si ya hemos llegado a los 10.000 suscriptores muchas gracias a todos muchas gracias a los que me habéis dado like a los que habéis visto mis vídeos llevamos ya una friolera de unos 300 320 vídeos o por ahí dejaba de tutoriales en general de ejercicios sobre todo que cuando empezó a despegar esto muchas gracias a todos de verdad muchísimas gracias pero seguir y teniendo más gente a que compartir estos tutoriales de verdad espero que os hayan servido mucho por lo que me habéis comentado sirven os intento ayudar siempre todo lo que puedo y muchas gracias de verdad os doy todas las gracias del mundo y ahora que estamos también en directo pues también podéis seguirme por ahí bien pues qué es lo que quiero hacer hoy hoy no voy a hacer un tutorial porque claro soy un canal de tutoriales hacer un vídeo de un tutorial en un especial como no sé yo lo vería raro entonces lo que he pensado que me hace mucho siempre me ha hecho mucha gracia este vídeo lo que voy a hacer es comentar un vídeo seguramente si soy de módulo sonará mucho es un clásico entre los programadores básicamente y entonces para el que no lo conozca pues quiero compartirlo con vosotros y que nos echemos una risa no todo va a ser programar 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 también quiero que veáis que entonces este vídeo se llama soy programador si este vídeo si es de algunos cuantos años no es no es nuevo digamos pues básicamente esa para ofertar digamos una publicidad para el tema de los cursos de fp que para el que no conozca fp que a lo mejor de latinoamérica pues básicamente son cursos que te enseñan en un par de años pues digamos a ser desarrollador web a ser mecánico y cosas así no entonces básicamente básicamente este soy soy programador es un clásico y sobre todo por un pequeño detalle un gran detalle que estoy seguro que lo vieron pero no sé por qué lo pusieron esto por cierto deciros deciros que esto es oficial que no es que cogieron uno hicieron una parte no 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 esto es lo que salía supongo que en su tiempo en los anuncios sin más dilación que me enrollo un montón vamos a ver el vídeo si buscáis soy programador fp en youtube lo vais a encontrar vamos a verlo esto yo por cierto ya lo he visto o sea que no adicto de fp me encantan las sillas de soy programador esto tiene que tener años estudié técnico superior en desarrollo de aplicaciones web atento no 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 ya ha pasado sí esto esto era oficial que me hace mucha gracia o sea era oficial vamos al punto que nos interesa hay un momento donde básicamente se le hace un zoom a esta persona que soy programador y la actitud vale paremos no aquí esto vale que puñetas es esto es decir yo entiendo que esta persona es un actor y pues no sabe programar lo entiendo lo entiendo pero mi pregunta es por qué puñetas no os habéis molestado esto digo la gente del anuncio no os habéis molestado en buscar algo de código es decir oye vamos a hacer un zoom a la pantalla vamos a poner a sd es más es que se ve o sea es que no es una cosa que esté una es que se ve que te lo ponen en toda la cara te lo ponen en un par de segundos pero es que se ve de sobra y te sale a sd es el típico pues lo habéis visto ya el sd es el típico lo que le pone es cuando no tiene ni puta idea que poner en plan de es en plan de yo me imagino hay diciendo oye venga maquillaje no sé qué el código que no se nos olvide el código que es en plan de vamos a ver no es fácil que digo yo que digo yo que tendréis contacto con gente de fp gente que os voy a decir oye ponme no sé algo típico de de programación yo que sé que te digo yo un hola mundo ahí en html o en php ya que de desarrollo web pero vamos no me jodas o sea que es eso el función es que el miel o sea es que no han acertado ni en el función que el punto le han puesto han dicho que he visto por ahí en pensamiento se ponen dolas pues un función dólar que es en plan de vamos un desastre y es que me encanta o que es es como el meme de los programadores sabéis me encanta el paluncio que luego también yo digo una cosa que esto no sé si lo veis pero aunque no se ve mucho esto es un blog de notas os digo una cosa quien puñetas programa en un blog de notas porque si tu programas en un blog de notas tienes mis respetos o sea es en plan de en serio estás programando en un blog de notas aunque ya te digo que hay un montón de programas aunque sea un note pa' plus plus pero pero en un blog de notas tío que lo hace fatal que lo hace horriblemente que hay veces que no te pillan ni los tabulaciones para programar o sea en serio no os habéis esforzado nada y que luego digo vale yo digo yo yo es que me pongo en pierde esta gente y yo digo oye imagina la gente en plan de hostia vea es que va a notar mucho yo que sé no sé hay una cosa que podrían haber hecho digo yo y que yo lo que voy a decir es muy fuerte y una locura yo lo sé yo se queda cambiar drásticamente el vídeo pero no sé no poner un puto zoom sabes no lo sé llámame raro entiendes es decir no era más fácil no sé si no tenéis ni puñetera idea porque se nota que no tenéis ni puñetera idea sabéis de poner no poner el código no poner el código en vuestra en la cara de la gente porque se va a notar porque entiendo que alguien no entienda dirá bueno pues eso te lo enseñarán sabes yo me imagino a la gente diciendo hostia pues a ese claro eso se eso eso se aprende en segundo claro es que vosotros por un momento por un momento imaginaos que yo hago un tutorial así es mal lo vamos a hacer ahora mismo hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de disco duro revés hoy vamos a aprender vamos a hacer un nuevo ejercicio un ejercicio clásico vale y sé que es un poco difícil pero lo vamos a hacer poco a poco bien lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente así no básicamente bueno este ponía más cosillas así blablabla sabes sabéis que fijaos que estos son años de experiencia eh son años de experiencia tenemos que poner por ahí por ahí palabras sueltas punción sabes por ahí mayúsculas minúsculas de números porque esto es programar sabes esto es lo que se piensa que hago yo que hace mi que hago yo mi padre sabes que se piensa que hago así o sea que voy dándole golpetazos ahí me cago en sabes le voy dando o sea en serio en serio esto es un vídeo es que es que yo me flipo de verdad me encanta ese vídeo ay me encanta de verdad y es que luego también hay un detalle que también me gusta que es que fijaos 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 esto sigue realmente no se nota mucho aquí pero aquí realmente querían poner algo de label y ponía modificación de la consulta del formulario que se en plan de que me estás contando o sea es que yo que sé ni un comentario colega me encanta me encanta me encanta y luego también por cierto un detalle muy bueno de en general es de él él por así decirlo la sala no es la típica con las mesas estas verdes con ordenadores roñosos que hay sitios que están así yo donde estaba por lo menos a ver tampoco eran súper modernos pero no eran roñosos donde dice el medio sí pero roñosos roñosos de los típicos de las sillas estas me encanta el de atrás que tiene pinta de de ser de ser con la coletilla esa parece un cani de esos digo joder digo puta madre madre mía soy probador es en plan de no he programado en mi puta vida es en plan de no he programado en mi puta vida fíjate lo que te digo mira mira ahora que me estoy dando cuenta fíjate en lo que tiene ahí ahora mismo que tú dices eso fíjate hasta así de lejos parece código hasta así parece código pero que yo digo de verdad y lo vuelvo a decir por qué hacer un zoom de esto que no es nada sé que es un cancillo pero es que es así porque me encanta es que de verdad me encanta así que nada sólo quería comentar este vídeo sé que es un poco chorra yo lo sé a ver tampoco tampoco esperéis mucho la verdad pero bueno es un poco para echarnos una risa para que veáis también otra faceta de mí un poquito más cachondona y vuelvo a decir muchas gracias a todos por el tema de por el tema de las suscripciones de la gente que no somos mucho en directo la verdad pero bueno me gusta que haya gente por lo menos que se esté interesada y poco más la verdad de verdad espero que llegara mucho más de que lleguemos a no sé a 20.000 30.000 50.000 100.000 la verdad 100.000 me parecería muy burro la verdad pero nunca se sabe poco a poco seguiremos haciendo más ejercicios mucho más mucho más mucho 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 más os vamos a hinchar ejercicios de java y soy jazy python se un código php etcétera vamos a hacer muchas cosas más y muchas cosas que iremos investigando así que nada con esto me despido muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo adiós